Dale, dale otra partita, ha durado un poco, saca Vamos, bien, bien Bien, bien, la has salvado Ese pasillo que has hecho, Ángel, ves la letra que pone Magic en el centro, que tienes encendida la M y la A, y ahora la G, cuando llegas a encender Magic entero, te bloquea las bolas en el centro, y haces multibolas, que eso es casi de las cosas más chulas que tienes La vieja Es que, sí, sí, ahora mismo llevo ya un minuto y medio grabando, a los dos juguemos O sea, suelo ocupa Graba, graba como la meta Ah, venga Yo, mira, nota Pongo el ojo, pongo la bala Eso se lo dirás a todas Bueno, bueno, casi, casi Le vas cogiendo el truco, tío Por ejemplo, ese truco que tú estabas haciendo ahora, el de Levitating Woman, es la rampa del centro A ver, esta máquina se trata de ir completando los trucos Es eso, o bloqueando, es eso A ver, esta máquina se trata de ir